Y otra de las instituciones que confirmaron su presencia en Hábitat 3 fue la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Su representante María Soledad Barrera, quien también es la presidenta de la Corporación Financiera Nacional, anunció que se realiza una conferencia donde los representantes de 90 instituciones bancarias abordarán temas de financiamiento para ayuda a los más necesitados de América Latina. Tiene mucha relación, que es el tema del emprendimiento, la innovación también en el contexto del desarrollo urbano, porque dentro de todo puede haber innovación y puede haber emprendimiento, y también el tema de transporte limpio, el tema de las bicicletas, el tema de los metros. Todo eso va a ser topado.